hola gente que tal otra vez aquí su amigo oliver con otro unboxing de pedidos que hice de pedidos que hice por internet me llegaron tres paquetes tres paquetitos los cuales este es un unboxing sorpresa porque he hecho tantas órdenes que no recuerdo cuando me van a llegar más o menos lo que y qué órdenes son he hecho en diferentes lugares he hecho como el walmart comentar que cuando entran ese día si es que me daría cuenta por las cajas pero aunque la otra vez hice un pedido por una persona no una tienda sino una persona particular que estaba haciendo uno estaba vendiendo unos funcos y me envió en una caja de target pues eso me pareció raro pero bueno nada o sea diferentes tiendas diferentes páginas webs que he hecho por este pedidos de funcos y nada este creo que también de esa misma aplicación mercari también he ordenado y me imagino que una de estas cajas ha de ser de una de ellas así que ahorita les muestro cuáles son estos son los tres paquetes que me han llegado a las tres cajas dos estas dos son de walmart pero no según los correos que me han llegado este de información creo que solamente una es de walmart que sí estoy seguro que es y el otro es de un vendedor particular de una orden que hice en mercari no como una persona particular que no es de tienda ni nada que pues me imagino que debe ser una de estas porque no creo que las dos sean de walmart esta que está así sin nada afuera así que no tiene una que es una simple caja normal en blanco no estoy seguro tampoco de cuál será qué funco será mejor dicho que está aquí adentro y de dónde lo habré ordenado vamos a ver si me hago memoria cuando lo vea ok entonces vamos a empezar a hacer el unboxing de estas tres cajas una por una así que la remuevo de aquí y empiezo con la más pequeña luego con esta de aquí y luego con la de más grande que sería ésta empezamos con esta caja unboxing vamos a ver qué será qué funco será será de walmart será de la aplicación mercari o de alguna página web que abre ok ya había el funco de aquí esta creo que sí es de walmart walmart porque si recuerdo haberlo ordenado este de walmart y es este funco de aquí de master of the universe uno más para mi colección de master of the universe aunque no es gran 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 colección pero sí lo que estoy viendo aquí y no me parece no me gusta lo que estoy viendo aquí no creo que sea así no no es así esto está roto he ordenado este aquí de walmart y estoy viendo que esto acá está roto miren esto de acá no sé si puede ver es supuestamente el arco de este de del poco este es su arco que debería ir pegado en el brazo derecho si no me equivoco y se nota que está quebrado porque aquí está un puntito azul significa que eso debería estar pegado ahí lo voy a abrir y esto está muy 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 mal porque tampoco es el funco que yo había visto en la foto ok o sea esto se va retornado sí o sí cerró se retorna sí o sí si no es hoy mismo mañana pero lo retorno pero ya no es justo de que uno pues ya hago una foto y te manden esto si es que lo encuentro voy a dejar una foto de lo que yo vi en la foto este para poder querer animarme a comprar ya van a ver por qué eso miren aquí está el puntito blanco este es su arquito su ballesta de mantiene que debería ir pegado aquí y se nota que está aquí es como despegado o algo y acá está lo que supuestamente agarras el asa del arco aquí está entonces este debería ir así pegado acá pero esto está muy 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 mal primera vez que me pasa esto o sea que me viene un funco roto un bendito funco roto no pensé que esto iba a llegar así esperaba otra cosa en serio pero menos mal que está grabado si es que en todo caso me pide alguna prueba o algo para retornarlo pero ustedes mismos lo vieron está grabado y tengo pruebas como cuando abrí esta caja bueno este es un gran fail de este orden en serio y la voy a asumir así para tener pruebas ¿no? de lo que está pasando con este pedido así que este pedido va acá separado para la devolución segunda caja segunda caja que es esta es la caja que no tiene nada afuera ninguna auspicio ningún nombre de la tienda ni nada que me imagino este debe ser un un ahorro un pedido un funco que ordene en una página de estas web que siempre estoy ahí mirando diferentes páginas que la vamos a cortar aquí la vamos a cortar acá la vamos por acá y veremos que funco es vamos a ver porque no recuerdo uh, miren viene en la bolsa o sea, miren los bubble wraps y también viene en su caja o sea, el funco está dentro de su caja como lo envían ok, tiramos y veremos que funco funco según lo que dice la caja es el dragon ball z ok dragon ball z uno, un funco más para mi colección de dragon ball el cual todavía no sé cuál será pero vamos a ver abrimos por aquí uy, ya lo vi quién es ya lo vi quién es ya sé quién es este funco de aquí ya sé quién es este funco aquí qué personaje es lo quise comprar desde hace mucho tiempo desde cuando lo vi me enamoré de este funco es un funco normal común pero este me parece más cool o sea, el funco hit el funco de hit me parece muy cool pero este de aquí me parece más cool aún a pesar de que esté más barato que hit y lo busqué y lo busqué he visto que estaba más de 30 dólares 35 por ahí andaba entre 30 y 40 dólares este funco lo busqué y me costó menos de 30 dólares con todo y envío dónde lo hallé dónde lo encontré esta aplicación es especial para lo que es ventas de no solamente funcos de diferentes cosas coleccionables diferentes artículos coleccionables y dónde se hacen subastas donde se ofrecen subastas en vivo y también se puede ofrecer así buscas lo que quieras buscar lo que necesites en este caso yo puse un funco de nombre de este personaje me daban una lista y en esa lista estaban ese funco y todos los precios de las personas que vendían las personas que estaban vendiendo este funco y había diferentes precios altos regulares bajos funcos en condición buena en condición regular en condición mala muy mala ¿no? y entre todo eso estuve buscando 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 y pues sí lo vi en las fotos estaba ella muy bien y el precio y como dije se puede ofrecer puede ofertar y ofrecí y gracias a Dios tuve la suerte de que me aceptó la oferta que hice de este funco y la aplicación que es esta de aquí whatnot esta de aquí esta aplicación whatnot es donde fue que yo pues encontré este funco aquí está el funco que yo estuve buscando este es este de aquí Gohan con los lentes de sol hay precios de de 30 de 34 y muchos más 35 yo lo conseguí a un precio muy 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 bueno incluso hasta en Amazon estaba más de 30 Gohan con sunglasses con los lentes de sol este funco me parece muy cool esos lentes ensayan cuando estaba usando el traje del Grand Siaman se transforma eso si no me equivoco los lentes se los puso primera vez que se los puso se los puso en este torneo para pasar desapercibido pero cuando se enfrentó con Kibito le dijo que se transformara en Super Saiyan y todo y ahí pues la gente lo descubrió porque se les quitó los lentes y todo pero cuando me metí en este mundo de funco no pensé que existía un funco de justamente en ese momento que Gohan usa los sunglasses y lo vi y me parece muy cool en serio muy muy cool vemos las cajas todo en las cajas está muy bien nada roto por aquí nada roto por allá la caja me parece está muy perfecto estado no quiero sacar todavía el funco porque quizá luego haga el review de este funco me encanta verdad justamente es limited edition de la funco store de funco shop mejor dicho nunca había comprado ningún funco de la funco shop del funco shop no de la tienda de funco y no lo hice directamente pero aquí está o sea compré y si me enteré que el funco estaba vendiendo este no era exclusivo de otra tienda pero como dije estaba muy alto precio que los lugares donde los vi que no me animé porque estaba alto precio hasta que busqué busqué y encontré y está muy cool este funco de Gohan todavía tengo dos funcos de Gohan de Saiyaman tengo el Super Saiyan Gohan Super Saiyan Gohan pero el otro Super Saiyan Gohan es el otro que también existe que tiene un Glows in the Dark no el que brilla en la oscuridad tengo el normal tengo este creo que sale en la misma posición solo que este tiene la capa pero de ahí es la misma posición el mismo peinado y todo ¿verdad? son es el mismo modelo solo que al mundo le agregan los lentes y la capa pero este Gohan me encantó me encantó entonces ya que tengo este funco aquí lo voy a dejar acá el otro no porque primero que abrí pues una vergüenza en serio de lo que recibí ese funco de ahí que bueno como dije no quiero hablar ahorita no voy a hablar de eso me voy a saltar el otro funco para la otra a la otra caja para hacer el unboxing de un solo me salto ahí para no parar el tiempo hablando de algo desastroso y aquí señores con otra caja más la última la más grande vamos a ver que funco está aquí no suena como un funco y tampoco creo que sean dos no recuerdo no recuerdo cuál podría ser en serio de Walmart no puede ser de Walmart tengo más tengo más pedidos de Walmart pero la si recuerdo de esa mantillena pero también recuerdo una orden más que hice era de si no recuerdo es de Carnage de la película es el Carnage el que tienen como que parece este no el Carnage normal que estaba parado no sino el otro oh my no recuerdo bien cómo se llama este Carnage pero creo que es un limited edition también pero bueno vamos a ver qué funco es este o ya sé qué es se vio ahí en la cámara voy a ver así es un funco pero no sólo es un funco es otro funco muy cool se ve aquí el costado que tengo ya uno de ellos si ven aquí se va a poder reconocer quién se podría ser ese de aquí es el que tengo acá no es sólo un funco es un es un box collector es una caja de coleccionista de un funco que también me parece muy cool más que nada el cabello es peinado es de dragon ball también dragon ball z es de la saga de majin bu es de el personaje principal de la serie cuando digo majin bu ya se sabe que es de dragon ball z ¿no? y quién es el personaje principal de la serie de dragon ball z en super saiyan 3 super saiyan 3 super saiyan 3 pero este es el box collector esta es la que viene con la camiseta la que viene con el polo que viene con la remera el que viene con el t el t-shirt es yukuu super saiyan 3 aquí está creo que era exclusivo de si no recuerdo creo que es exclusivo de gamestop no estoy seguro no me quiero arreglar creo que sí es que cuando yo me metí en este mundo de funco no fue hace muy poco y yo creo que si ya tuvo un poquito de tiempo ya que lo que habían sacado no o sea que lo habían lanzado a la venta donde me metía al mundo del funco pues ya ya había pasado ya estaban otros pero este lo encontré en la aplicación mercari que estoy ordenando mucho de mercari personas particulares y aquí está es goku super saiyan 3 es muy cool su caballo en serio muy 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 cool y su camiseta su polo su t-shirt con estampado de goku y que es lo bueno de este goku aquí que este goku es el gloss in the dark el que brilla en la oscuridad solamente este funco solo el es que no es gloss in the dark solo el funco normal o sea de este pero el normal el común está más de 25 dólares he visto 27 29 30 dólares y en amazon hasta 33 dólares el que no es gloss in the dark ahora gloss in the dark si lo he visto más de 30 de 27 por arriba por ahí y justo en mercari también este esta caja este box colector de aquí me costó menos de 30 dólares serán unos 27 dólares precio normal antes era creo 25 por ahí pero este está pues ya como pasó ya tiene tiempo ya que lo lanzaron y ya pasó ya su época pues menos mal que aún hay que gente lo tiene así selladita con el plástico porque este todo es plástico selladito menos de 30 dólares 27 dólares y por ahí me salió este y tengo otro aquí tengo dos ¿por qué dos? porque uno lo voy a coleccionar así con todo y todo sellado y el otro es para un unboxing un video unboxing y pues voy a ir porque quiero su quiero la quiero la camisa quiero la camiseta la quiero usar y aparte para tener el Funko aquí aparte para ponerlo en mi colección de Dragon Ball Z entonces el de Dragon Ball en general Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball Super Dragon Ball la resurrección de Freeze y pues tuve que ordenar dos también porque este de aquí es XL y yo no soy XL de acá es XL y yo no soy XL yo uso talla L por eso ordené este este XL lo voy a tener ahí apartado con todo sellado y este es el que voy a hacer el unboxing para otro video así que no se pierdan este unboxing de este Box Collector de Dragon Ball Z de Goku y así con estos dos Funkos de Dragon Ball Z de Goku Gohan padre e hijo en Super Saiyan bueno este es Saiyan 3 Super Saiyan 3 yo me quedé con esta banda de Super Saiyan yo siempre le he llamado Saiyan Saiyan no se porque es que he estado viendo Dragon Ball Super todo todo entonces se me ha quedado pegado el el Saiyan yo le tengo que decirle Saiyan es como yo lo conocí como lo que yo vi cuando era niño y lo vi en televisión era Saiyan 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 tengo que dejar de decir Super Saiyan bueno con Goku y con Gohan los dos me despido este video no pongo al otro porque ya saben que el primer de la caja que abrí pues fue al total en serio estoy enojado por eso porque no era lo que yo quería era el Funko pero estaba roto y aparte lo que yo había visto si no me equivoco en la foto es que tenía un sticker tenía un sticker de una si no recuerdo exclusivo de una convención por eso voy a estar dejando la foto si es que la encuentro otra vez y para que vean lo que vi no que no puede ser posible eso pues no ok entonces con Goku y con Gohan me despido yo en este video en este unboxing de Funkos y nada más no hago más largo este video peace paz y amor y nos vemos hasta la próxima adiós un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina